Soy como soy Soy un poco mentiroso Soy como soy Un poco despistado Soy como soy Un loco peligroso Sin dirección, futuro ni pasado Acéptame así Tal como soy No intentes cambiarme Que yo sé como soy Acéptame así Tal como soy No intentes cambiarme Que yo soy como soy Soy como soy De verde y mujeriego Soy como soy El último torero Soy como soy Un tímido insensato Hijo del sol Amigo de los gatos Soy como soy Un poco mentiroso Soy como soy Un tímido alocado Soy como soy Tosudo, tecovado Ingenuo, soñador Loco enamorado Acéptame así Tal como soy No intentes cambiarme Que yo soy como soy Acéptame así Tal como soy No intentes cambiarme Que yo soy como soy 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 Soy como soy, soy como soy.